Música ¿Qué tal mis abradores? Bienvenidos a un nuevo proyecto express Hoy armaremos un brazo articulado el cual nos facilitará a Jair y a mi cuando estemos editando el ver imágenes de cualquier lado Ustedes lo pueden hacer para un teléfono, para ponerlo en su cuarto o adaptarle un micrófono acá abajo Nosotros lo hicimos así porque pues tenemos la tabla de aquí ya Espero que les guste y quédense a ver el proyecto de principio a fin Música 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 Tomaremos medida a lo largo que por ejemplo esta tiene 24 centímetros y le agregaremos a este también 4 centímetros más así que quedaría de 28 y a lo ancho que esta tiene 17 y le agregaremos 2 centímetros que quedaría de 19 centímetros y de este tamaño cortaríamos nuestra base Música 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 Y bueno amigos espero que les haya gustado este video recuerden que pueden suscribirse no olviden activar la campanita para que les lleguen notificaciones de futuros videos y si ustedes tienen alguna sugerencia de algún nuevo proyecto express déjenmelo saber aquí en los comentarios les recomiendo que vayan a ver el video que esta apareciendo por acá y por aquí nos vemos Música Música